Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aventureros del multiverso y aventureras de este multiverso y aventureres de este multiverso. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, todas y todes a esta cosa medio loca donde hago catarsis, donde hablo un poco al pedo y donde me gusta tratar de, bueno, compartir un poco también mis locas, locas aventuras en mi multiverso, en la gran variedad de cosas que me gustan, tanto hacer, aventurarme en esas cosas, o también explorar y conocer y aprender. En el caso de hoy voy a tocar un tema medio geek, y es algo que, en primer lugar, tiene que ver con cuestiones filosóficas, lo cual a mí me encanta, aunque no me considero para nada un conocedor de esos ámbitos, de esos aspectos de la cultura geek, tampoco me considero un geek absoluto como hay muchos youtubers y podcasters que, la verdad, que me saco el sombrero ante su capacidad y habilidad, simplemente soy un chabón al que le gusta, le gustan, en este caso, el mundo de los cómics, los superhéroes, las películas, los universos cinematográficos y televisivos, así que, como es bueno, un poco hoy, quiero volver a hacer más en el tiempo, en vista de una experiencia que tuve hace 48 horas, como todas las noches que llevo en esta cuarentena estoy viviéndolas en vivo, me duermo casi nada, y a la noche se me complica muchísimo porque es donde la cabeza está un poco más en paz y donde más se enciende. Y decidí anestesiarme un poco con una película, estaba bajando en el catálogo de Netflix, y me encontré con que estaba subida la película Batman v Superman, Dawn of Justice, que la verdad que yo la vi dos veces, cuando salió, la primera fue con una amiga, con una chica, con la cual tuvimos una cita, que se llamó algo así, y la segunda la fui a ver solo, porque me había gustado mucho la peli y después la vi varias veces más, una vez que fue pirateada, y la verdad que yo recién en esta última ocasión tuve la posibilidad de analizar otras perspectivas que me gustaron mucho, y por eso hoy se las quiero compartir. Bien, Batman v Superman, ya de por si el nombre es un poco cliffhanger, porque te está, a veces es un bait, digamos, porque te está hablando de que va a haber un enfrentamiento entre ellos dos, digamos, y bueno, obviamente que cuando salió la noticia de esta película me puse muy contento y dije que qué buena onda. Siempre fui un fan de Batman por cuestiones filosóficas, por cuestiones existenciales, y bastante crítico de Superman, y bueno, en un primer momento, cuando la fui a ver, creo que fue 2016, 2015, no acuerdo exactamente, por ahí, me gustó la película, como una película más del cine de superhéroes, con sus cosas obviamente, no fue como el hype que viví con otras películas, y a hablar de lo que no se puede ni comparar con lo que fue, por ejemplo, Capitán América, el soldado del invierno, con lo que fue Civil War, sobre todo por el hype de Civil War y las consecuencias, bueno, no fue tampoco comparable ni ahí, ni una sombra a lo que fue Infinity War y Endgame, series, todas películas de Marvel, ni tampoco compararle con el hype y lo que fue el disfrute de series del universo de Netflix de Marvel, o inclusive con algunas series de Warner, de DC Comics, el universo de series de DC, a mí por ejemplo me ha gustado muchísimo varias temporadas de Arrow, es un personaje que me ha gustado mucho, aunque fue construido un poco también con características medio batmanescas, es un personaje que estaba, y está aún hoy, fuera de la serie, muy muy infravalorado, es un personaje que no se le dio la suficiente atención, porque es prácticamente lo mismo que Bruce Wayne, pero bueno, tiene diferentes arsenales, diferentes, fue enfocado de otra manera, con sus propios problemas, fue una, tiene una construcción, un trasfondo distinto como personajes, pero bueno, lo que voy, es que si bien no me produjo una gran expectativa, me gustó, eso fue más o menos lo que me pasó, me pareció en un primer momento. Antes que nada les cuento que estoy cambiando de escenario, no estoy en el home studio, estoy directamente desde mi cama, muy plácidamente sentado en pija, tomando una agüita, tomando un buen puchito, y escuchando los grillos en el patio, y algún que otro garto peleándose por ahí en los techos. Bueno, quiero empezar más que nada como para, me armé una especie de bosquejo para tratar de no perderme de todo lo que quería decir. Voy a empezar con los personajes, ya que hablé un poco de Batman. Lo que es el Batman de Bruce, de, ay, de Bruce Wayne, sí, obviamente, el Batman de Ben Affleck a mí me encantó. Así, en criollo a mí me encantó. Lo vimos en dos películas y un pedacito de Suicide Squad, y la verdad que ya de por sí, en lo que fue la construcción que hicieron en esta película, en Dawn of Justice, me encantó. Me encantó, me gustó muchísimo, creo que es un Batman mucho más... Mostraron varios costados de Batman. Me gustaron muchísimo los momentos detectivescos con sus cosas. Obviamente ya después voy a hablar de esas cosas, de esas cosas en cuanto a todos los personajes, digamos. Me gustó mucho la dinámica de Batman con Alfred, la presentación de Batman como una frase que él utiliza al principio de la misma película, ya te plantea quién es, cuando dice, somos criminales, siempre lo hemos sido. Esos duelos filosóficos donde dicen que han visto a todos los hombres buenos caer. Hay muchas cosas que me han gustado muchísimo. Físicamente, obviamente, Ben Affleck en esas películas estaba impresionante. Estaba mamadísimo el chabón y fue impresionante. De hecho, Henry Cavill, el actor de Superman, Clark Kent, lo ha dicho. Él mismo se ha sentido impresionado. Si ustedes lo ven a Henry Cavill en lo que fue la película de Misión Imposible, donde estuvo junto a Tom Cruise, él también estaba súper mamadísimo. Y, sin embargo, se sintió intimidado por el físico de Ben Affleck. La verdad que eso me pareció algo muy bueno, mostrar un Batman bastante fuerte físicamente, un Batman en trago en años. No en el ocaso de su carrera como vigilante, como superhéroe, pero sí en un buen momento de su vida con mucha más claridad y oscuridad, que es lo que creo que la mayoría de nosotros y nosotras y nosotres nos gusta ver. La dinámica con Alfred está muy buena. El mismo Alfred, Jeremy Irons, hace un trabajo que me encanta. Es un actor que me encanta. Quien lo haya visto en la adaptación, perdón, no adaptación, sino en lo que fue esta secuela, en la serie secuela de Watchmen, haciendo dos y mandías. Jeremy Irons es un actor al que no hay que pedirle absolutamente nada. Tiene credenciales de sobra. Creo que también es un actor que está un poco infravalorado, pero bueno, no tiene por qué pasar ningún examen a este tipo. La descoce. La descoce como actor, me gustó mucho su presencia. Y bueno, un poco este Batman tomado de la serie de cómics de Dark Knight Returns, me gustó, me gustó. Inclusive tiene frases que hacen alusión a su propio universo, a su propia historia, y eso está bastante piola. Superman, Clark Kent. Como les decía al principio, yo no soy muy amigo del personaje de Superman. No me gusta, por mi propia naturaleza e historia, no me gusta ese tipo de personajes, ni siquiera en la vida real, fuera de estas pantallas. No me gusta el tipo de persona que nace con habilidades, llámese, en este caso poderes, por sus circunstancias, porque viene un planeta que le permite gozar de todos esos privilegios de superhumano, si es que se lo puede... Bueno, humano no es. Kriptoniano, en todo caso. Un kriptoniano que está por encima de la media humana, por encima de la media. Está totalmente OP. Están totalmente súper, súper, súper mamadísimo en cuanto a sus poderes, y eso está bueno, qué sé yo. En cuanto a lo que se va a venir después, está bueno. Lo elevan muchísimo al nivel de Dios, eso me gustó. Aunque no me gusta tanto la cuestión religiosa, del concepto de Dios, está bueno. que lo hayan elevado a esa categoría, digamos que sea tan idolatrado, y demás. Yo creo que fue bastante bastante real el planteo inicial. Lo que no me gusta es es por ahí que lo hayan hecho tan emo. Ese es un papel que le queda a Batman, no a él. Pero bueno, como les decía hoy también, me gusta la oscuridad de los personajes, entonces me gustó que Superman tenga sus momentos emo. La película, bueno, ya después también voy a, cuando mencione un poquito sobre Zack Snyder, también vamos a entender quizás esta cosa extraña de oscuridad de los personajes, sobre todo estos dos protagonistas. Henry Cavill a mí no me parece un actor bueno, para nada. Para mí es simplemente lo que fueron Schwarzenegger y Stallone en su momento, ese tipo de grandotes es que no saben hacer nada más que lo que les diga le diga a alguien que hagan y lo hacen así nomás. Lo que pasa es que les toca un personaje que bueno, ni siquiera tiene el carisma que por ahí pueden llegar a tener Dwayne Johnson, The Rock, o qué sé yo, me estoy yendo a un extremo que ya me da un poco de náuseas, como Vin Diesel o Jason Statham. Pero bueno, para no irnos por ese lado, aunque sí, ahora que mencioné a The Rock, sería bueno ver un duelo de actuación entre Superman y Black Adam. En fin, yo creo que Louis Lane, por ejemplo, la dinámica de Louis con Clark es interesante hasta cierto punto, muy poco profundizada, pero interesante. Recordemos que había pasado un año y medio entre los sucesos de Men of Steel y el comienzo de esta película tuvieron ya sus buenos momentos de conocerse y obviamente mostrarse sobre todo la oscuridad de Superman y dale con Batman. Hablo de oscuridad y al toque pienso en Batman. Mostrar sus defectos porque más allá de que Superman esté totalmente OP y que esté mamadísimo y tenga unos poderes impresionantes también tiene emociones y sentimientos que están totalmente humanizados por su propia historia, su crianza, sus experiencias de vida, sus orígenes en Smallville junto a sus padres Martha y Jonathan Kent. Y ya de por sí como lo planteaba la película Men of Steel digamos haber pasado las experiencias un poco traumáticas, un poco dolorosas de su infancia y su sus años previos nos hacen un poquito más valorar ese costado emocional del personaje que también tiene que ver con el desenlace de esta historia. Bueno, Lois Lane a mí Amy Adams me encanta, me parece una actriz fascinante pero la encuentro cada vez más fría, menos expresiva, creo que que compensa con su intenta compensar con lo bonita que es no es una mina a ver cómo decir esto sin que suene sexualizado sexista no es una mujer que se haya caracterizado por estar mostrando su cuerpo y que sea comparable a los estándares de belleza altísimos de otro tipo de actrices que apelan a eso sin embargo tiene una agradabilidad su quizás su fisionomía hace que parezca agradable ella como sus personajes digamos de hecho Rival es una película en la que la feo que actúa prácticamente igual sin embargo la película está fantástica y creo que también sería independiente del trabajo de ella no es una mala actriz creo yo pero tampoco la considero una actriz que a ver ah boom bueno me enseñaron un poquito a Perry White el personaje del director del Daily Planet ay del Daily Planet mira si que se llamaba se me fue el nombre del del periódico del diario bueno del si del Planet yo creo que Lauren Fishburne también es un actor que no tiene mucho por probar pero como que que se yo no me he convencido tampoco no es que tenga por qué convencerme pero digo quien soy yo para hacer estas críticas nadie es solamente un Hill que decide prender acá un micro y hablar al cohete de lo que se le viene al ojete para hablar pero bueno creo que Lauren Fishburne es un actor que me gusta recientemente ustedes si si hacen un poquito de de memorias atrás en el cine mainstream lo pudimos ver en John Wick lo pudimos ver en Ant-Man and the Wasp no sé es como que yo creo que para mí personalmente ha quedado encasillado y le cuesta muchísimo salir del personaje de Morfeo de la trilogía de Matrix y sobre todo ahora teniendo en cuenta que vamos a disfrutar de una cuarta entrega en algún momento cuando se este se pueda yo yo personalmente lo veo a él y no no me gusta verlo tan feliz o tan humano digamos es como que disfruto más verlo de Morfeo pero bueno es una apreciación totalmente personal y cada cual puede tener la suya tampoco es tan trascendente en toda la historia pero ha estado bien creo no la gran cosa pero ha estado bien mi trayecto de agüita bueno Kevin Costner como Jonathan Kent a mí me gustó en Men of Steel y me gusta el pedacito que aparece no me gusta la escena de por sí pero me gusta él como actor no tiene no tiene prácticamente no tenemos nada para decirle bueno Martha Kent la actriz también no me acuerdo el nombre se me fue se me fue el nombre bueno es una gran actriz y excepto un momento el resto está bien es una gran actriz se me fue el nombre después se me viene voy a tratar de mecharlo acá con esto para no quedar como un salame que se le escapó no hizo suficientemente bien la tarea no hice bien la tarea porque tomé bosquejos si me gusta improvisar mucho sobre lo que voy hablando pasamos a Wonder Woman a Diana Prince Gal Gadot es un caso similar al de Amy Adams con la diferencia de que Gal Gadot es un poco más simpática quizás tiene un poquito más de esa simpatía que por ejemplo sentía cuando veía o cuando veo películas viejas donde actúa mucho más jovencita Julia Roberts ese tipo de simpatía que uno dice wow me gustaría pasar la tarde tomando mate con esta mujer a ver y que me cuente cosas con ese carisma que tiene pero no sé como dijo un youtuber no me acuerdo quién en este momento uno de los tantos que sigo tiene como una carita de maestra jardinera simpática ¿ves? qué buena onda no sé personalmente a mí nunca me terminó de convencer como Wonder Woman lo que pasa es que también después veo Justice League o Wonder Woman con Wonder Woman sobre todo con la aparición de la reina hipólita y Antioque y digo no déjate joder lo que son estas amazonas y a Wonder Woman la veo como más más pinchada en ese sentido si por ejemplo y esto lo hago como un comentario así aparte si por ejemplo me gustó la actuación de Connor Leslie haciendo de Wonder Girl en la segunda temporada de Titans la verdad que haciendo un personaje que está todavía un poquito más humanizado todavía más jovencito más jovencita ella digamos en el universo en el mundo real de los cómics digamos fuera de lo que es Temishira me gustó ese personaje un poco más no tan naiv no tan ingenuo pero sí más adaptado digamos no sé es como que Diana Prince la veo bien pero Wonder Woman no tanto un caso diferente al de Superman que como Clark Kent me da asco y como Superman está bien y totalmente opuesto a lo que es Ben Affleck que como Batman y como Browain me encanta no sé es como que también fue presentada sin demasiado sin demasiado trasfondo creo entonces fue como onda bueno a ver mostrame quién sos qué sé yo no sé no me no me explotó tanto de hype verla al principio hasta prácticamente hasta la escena final creo que hasta la escena final hasta el tercer acto de la película digamos donde ella aparece salvando a a Batman bueno en cuanto a Lex Luthor yo creo que el trabajo de Jesse Eisenberg es majestuoso totalmente criticado por todo el mundo pero odiado él como actor inclusive odiado a mí no me gusta él como actor eso lo voy a dejar en claro Jesse Eisenberg no me gusta como actor es uno de esos seres que me producen también un poco de náusea sin embargo creo que el trabajo que hizo en la construcción construcción no construcción está mal empleado este trabajo de presentación del personaje me encantó me encantó y les voy a explicar por qué porque la mayoría lo deben haber odiado tienen que ponerse un poco en el papel de antes de continuar no me gustó que fuera tan joven no me gustó que fuera tan jovial tan joven este este Lex Luthor sí porque en los cómics lo tenemos como un personaje cómo explicar un poco más a la altura de Bruce Wayne entre comillas porque si bien no se pone súper mornadísimo es un tipo que entrena que tiene su su buena salud y si no me equivoco en este momento se me está mezclando algunas cosas pero que es un tipo que ha tenido entrenamiento marcial y no solamente depende de sus capacidades intelectuales y obviamente el dinero hay un par de cuestiones que no me han gustado en cuanto a las menciones a su padre es un Lex Luthor que no sé cuál es de todos pero por lo pronto en cuanto a su historia lo breve que menciona de su historia no me gustó tampoco como les digo no me gustó que sea presentado tan joven y tan poco entrenado pero sí me encantó su psicología y creo que la actuación de J.C. Eisenberg en ese caso es donde potencia al personaje porque lo hace como un ser que está totalmente como les puedo decir tan impotente tan impotente después hay una frase que vamos a analizar un poquito pero para que se den una idea en un momento le contesta la senadora Finch diciéndole todo este conocimiento y sin poder lo veo tan impotente frente a este mundo que se les presenta donde tienen a dioses peleando en el cielo y destruyendo ciudades y a un tipo disfrazado de murciélago marcando criminales en la ciudad próxima yo creo que lo muestran como como un tipo que está desesperado por poder hacer algo porque tiene sus miedos y no puede hacer nada entonces al verse tan una persona a la que la cabeza le debe trabajar un personaje que debe tener su cabeza trabajando 24 a 7 al 10.000% realmente creo que es algo para destacar digamos su actuación ha sido muy muy bien interpretada ejecutada desde ese lado no creo que haya estado sobreactuado yo creo que basta con a ver no se me vienen a la cabeza ejemplos en este momento porque las personas que he conocido así las he encontrado en una etapa posterior a esta y es la etapa de la resignación y el desprecio a las demás personas a la sociedad un poco de misantropía y Lex Luthor lo que tiene es un amor excesivo por la humanidad donde él de alguna manera se considera por encima de ella y por eso siente esa presión de todo el conocimiento y no tenía ningún poder como para poder llevar adelante los planes que él considera mejores yo creo que lo vemos mucho a través de la dinámica que tiene con Holly Hunter la actriz que hace de la senadora John Finch y me gustó mucho esa dinámica aunque la sentí incómoda porque por momentos se puede notar una cierta tensión hasta sexual digamos y esto los pseudocientíficos del psicoanálisis podrían hablar algo si quisieran bueno creo que hay estudios hechos hay algunos geeks han analizado un poquito la psicología de este Lex Luthor pero me gustaría verlo desde una perspectiva un poco más pseudo profesional como para entender estos caracteres en algunos aspectos lo considero demasiado comparable a Bruce Wayne también con la diferencia de que sus historias los han llevado por diferentes caminos claramente Holly Hunter hace un buen papel la senadora Finch está bien que se yo me gusta la cruzada que ella emprende como personaje totalmente innecesario el personaje de Mercy Graves ahí como el asistente de Luthor totalmente innecesaria creo que está solamente como como un personaje auxiliar un mojón donde si la vemos a ella sabemos que está a la mano del ex Luthor de fondo pero nada más como por ejemplo en la escena del congreso me parece que simplemente está ahí como para decir mira no está Lex y está ella a Lex no le importa nada bueno el muchachito este Wallace Keefe a quien Bruce salva en la primera escena en la apertura de la película que luego pierde sus piernas no no termina de entender ese personaje me pareció demasiado conveniente demasiado conveniente creo que lo único bueno que le encuentro es que se haya trepado al monumento de Superman a pintar false god dios falso yo creo que fue simplemente el personaje más conveniente bueno junto con Doomsday que después vamos a hablar de toda la película porque no me explican en ningún momento porque él rechazó la ayuda que le estaba dando Bruce Wayne y la actitud pelotuda totalmente pajera esa frase de cuando lo está salvando Bruce al principio que le dicen tú eres Wallace te llaman Will o algo así y le dice todo el jefe jefe como diciendo decime como quieras o sea qué sentido tenía eso o sea no me está diciendo absolutamente nada de él mostrámelo en shock en todo caso mostrámelo con odio desde ese primer momento cosa de saber que se va cultivando mucho más en los 18 meses posteriores mostrámelo con un odio a Bruce Wayne de última pero era empleado de Bruce y después gritando cuando lo lleva detenido de la policía soy empleado de Bruce Wayne soy empleado de Bruce Wayne qué tiene que ver o sea imaginate que saquen a alguien no sé qué sé yo algún trabajo para Bruce Wayne o sea qué sé yo que saquen a alguien haciendo alguna cagada en la calle y empiezan los gritos con que yo trabajo para Bill Gates trabajo para Mark Zuckerberg y qué importa o sea en este caso nos muestran que Bruce sí casualmente lo conocía qué sé yo pero después no te pensás que un multimillonario que es dueño de corporaciones va a conocer a cada uno de sus empleados a cada uno de sus empleados vamos y como para andar gritando eso como si tuviera algo que ver lo que sí lo que más más me dejó esa sensación amarga es que no explican por qué rechazaba la ayuda por qué rechazaba la ayuda por qué por qué esa necesidad de mandarle cartas y demás cosas a Bruce escribiéndole toda esa sarta de pelotudeces como si como si supiera él que Bruce era Batman después obviamente hay un un entendimiento de que Lex Luthor sí supo en todo momento quién era Superman bueno en todo momento no se da cuenta después va batiendo cabos y eso es algo que también la película se equivoca al no mostrar tanto quién es Wonder Woman quién es Batman quién es Superman yo digo por qué por qué usarlo tan mal a este personaje por qué plantearlo tan mal no me gustó sí sí me gusta al final digamos cuando es usado directamente por por Lex Luthor que lo lo manda con su sillita mecánica a meter una bomba básicamente en el congreso traí tu agüita y continúa bueno es un personaje que me dio me dio como una alergia en el ojete y no me no me terminó de convencer para nada y un poco hasta me molestó verlo en pantalla bueno y a ver quién más bueno el senador el senador que es un personaje que no aportó demasiado más que un un negociar por lo bajo digamos como subordinado de la senadora Finch acordémonos que actúan también en bloques allá en la política estadounidense igual que acá y siendo un subordinado digamos tomando una decisión por fuera de lo que su jefa quería y acá me deja el interrogante esto es política ¿realmente estaban enfrentados ideológicamente con el senador Babel o lo mandó a hacer el trabajo sucio mientras ella públicamente se oponía para pensarlo eso está buena la perspectiva política que se me viene ahora justo justo ahora a la cabeza que muchas veces va a pasar viste yo me opongo pública y enfáticamente a tal cosa pero te mando por lo bajo para que encargate vos yo no puedo porque tal cosa porque necesito mantenerme imagen y bla 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 no es una mala una mala hipótesis pero bueno no se nos muestra como tal en la película así que nos quedamos solamente con lo que vemos es una película basada en cómics bueno y por último que se yo Anatoly Ignacev el mercenario este de Luthor bien que se yo piola un me digamos un me así es así de simple y no quiero dejar de destacar la aparición de Calvin Swanwick el este general Swanwick que ha estado presente también en Man of Steel interpretado por Harry Lennox que si no lo tienen muy presente bueno obviamente lo van a ver y van a decir a este tipo lo vi en un montón de lados pero está trabajando en la serie muy copada de Blacklist muy copada hasta cierta temporada después como que se vuelven en voles siempre los mismos deus ex machina y ya te cansa bueno el personaje no sé si todos están al tanto pero originalmente se había planeado que se presente como el Martian Manhunter John Jones pero bueno no hubo lugar en la película de Justice League para el detective Martian así que simplemente lo dejaron ahí como como un personaje más que bueno está bueno esa es una parte que me gustó digamos la investigación de Lois Lane sí obviamente me parece no conozco exactamente cómo es el mundo del periodismo tan así he visto cosas pero no esas no tan así entonces es como que digo bueno tan fácil si te vas a juntar así nomás con el tipo este de alguna bala y que la mande a investigar con el FBI después te la devuelva y te digo sí, sí, sí pero no podemos decir nada qué sé yo en el caso de la incriminación de Superman me parece que tendría que haber sido un poco más explotado antes antes de todos los conflictos pero bueno si no hubiéramos tenido una película de 7 horas y ya de por sí nunca yo al menos no pude ver la versión extendida está mucho después no entiendo por qué por qué no apuestan por ahí a alargar las dos versiones siendo que ya se gastó el dinero prácticamente está gastado el dinero en la película no la cantidad de publicidad de última qué sé yo esas son decisiones de las compañías que no voy a terminar de entender a veces bueno he pasado a la primera página de los quejo y voy a pasar un poquito brevemente bueno les voy a hablar un poquito de lo que era la influencia de los cómics yo creo que principalmente se nota en el personaje realmente donde la mayoría lo vamos a asociar al toque con lo que es enfrentamiento basado pero muy lejanamente influenciado por The Dark Knight Batman vuelve de su retiro para enfrentarse con un enfrentamiento ideológico que tiene con Superman directamente es un enfrentamiento ideológico entre ambos que bueno termina con el final de Batman no es un muerto pero es el final spoiler boom chicos chicas chiques esto es público si no lo sabían buscan en los cómics pero bueno pero sí Batman desaparece como Batman pero no se muere no me gustaron para nada los cameos de la Justice League no me gustó para nada de golpe viste Bruce ahí como que desencripta todo y abre las carpetas esto no me lo mencionaba en YouTube no me llamó la atención en el primer momento y ya tenían viste los logos las carpetas los logos de los superhéroes y vos decís ¿qué? ¿por qué tomaste el trabajo de hacer el logo? ponerle el nombre ponerle una foto no sé pero los logos está bien no me encanta tener boludeces todo el tiempo pero Lex Luthor Luthor Corp Lex Corp digo guay guay para que los hicimos al toque déjalo como intriga no le pongas no le pongas ese símbolo déjalo como intriga vamos a ver los personajes así nomás y me atrapas un poquito más ya cuando más gana para decir mira estos son unos chabones que van a actuar después en el Justice League la comandad de Momo el cyborg del tipito que todo el mundo se olvidó que se nos llamaban el chico y el flash de este personaje extraño que es esta figura del pop art contemporáneo que es que no me gusta absolutamente para nada y no voy a hablar de Justice League porque es un pijazo enorme en la cabeza creo que es patético lo que hicieron con esa película espero con ansias que en algún momento se pueda revelar del Snyder Cut pero no va a sanar de ninguna manera la idea gigantesca que dejó en el amor por los cómics y por la ley de la justicia en los que nos gusta todo este tipo de cultura estúpida ¿por qué estúpida? porque estamos hablando de dibujitos y personajes ficticios que no tienen tanto que ver con la vida buena y lo digo también con un poquito de cariño y dolor y bronca porque no hay la vida buena la vida buena está allá afuera donde en la pandemia estamos cagando de infelices en nuestras casas sin poder trabajar y sin poder proyectar en nuestra propia vida mientras tanto volvemos a esto para seguir sacándonos un poquito de esa probabilidad y tratando de observar las pequeñas boludeces positivas que puedo tomar y los conflictos ideológicos y filosóficos luego de hacer toda esta pequeña crítica de lo que fue la película en cuanto a ya casi vuelvo al tema de Zack Snyder Zack Snyder a mí me gustan sus películas a mí me gusta que el de esos toques oscuros en cuanto a la construcción la narrativa la cinematografía oscura que acompañe todo eso pero a veces es como que es como Michael Bay o como Tarantino es como que se llaman demasiado a sí mismos novelan yo creo que se llaman demasiado a sí mismos y usan sus mismos recursos como a ver es como cuando vas a ver a tu banda preferida y le pedís que toquen siempre la misma canción y sabés que lo van a hacer porque lo hacen porque les gusta y todo lo que vos quieras pero para mí el éxito en la evolución está en la innovación en ir mostrando cosas nuevas amo amo el arte cuando cuando me sorprende digamos soy soy fan de ese tipo de cultura donde vos esperás algo a lo mejor o sin esperar demasiado vos creés que vas a seguir un camino y el golpe tenés solo entonces ver películas de Zack Snyder es como ver siempre lo mismo adaptado a la historia en vez de adaptar digamos es como que adaptar la historia a su a su a su mundo en vez de adaptar su mundo sus habilidades a la historia es como que usan siempre los mismos filtros y las mismas ideas y qué sé yo por ahí yo lo puedo aceptar de gente mediocre como yo pero no sé me cuesta me cuesta entender de gente mainstream de gente súper copada como creo que los guionistas fueron Chris Tauro y David S. Goyer Chris Tauro es un fantoche increíble la pegó con Argo película dirigida por Netflix pero después tuvo una participación en el guion ay qué película era que también fue un pijazo y después esta que meh meh digamos este muchacho lo considero como que viene de del lado de Superman y del resto de la historia porque David S. Goyer viene a trabajar con Nolan en lo que fue la trilogía de el Down Knight la trilogía de Christian Bale la trilogía de Nolan entonces ya viene como un amor y un conocimiento del personaje independientemente de que no sea el mismo trasfondo pero ya lo vemos conociéndolo mucho del personaje entonces yo creo que Goyer vino de ese lado de la obra de Batman y Chris Tauro vino del otro lado de todo lo demás vuelvo a decir la película me encantó sí me encantó pero bueno tiene esas cositas que cuando uno se pone en frío empieza a analizar bueno quiero acá voy a entrar en el plano de las contras gracias yo creo que hay algunas cositas en cuanto a destacar y creo que lo primero es el famoso Save Mafta la escena de Save Mafta cuando Batman está a punto de atravesado con una lanza a Superman obviamente estamos viendo Batman que mata que no se hace ese problema me encantó eso me encantó eso basta de joder con esa pelotude de que Batman no mata porque Batman no lo ha hecho yo creo que la perspectiva va más allá de que mueran criminales en sus incursiones para mí va por otro lado digamos no matará en los criminales más representativos justamente porque es una cuestión ideológica es un enfrentamiento de ideas como el caso del Joker él sabe que si lo mata a él se convierte en lo que estuvo perdiendo toda su vida de la razón yo creo que no pasa por matar a un Gil que te está disparando sino por matar a los personajes que le dan identidad a las ideas por eso banco fuerte este Batman que dispara como si nada igualmente lo vemos disparando y disparando pero después no lo vemos haciendo lo mismo no usa armas de fuego él en sus manos como para disparar cuando por ejemplo lo sabe a la escena posterior a lo que le estaba diciendo de 6 Marta me muestra a un Batman totalmente entregar fascinado dispuesto a todo a romper su propia naturaleza y a un Superman que le muestra el costado heroico del costado humano de su de lo que él es justamente si vemos todas las críticas que se le vienen haciendo a la película en un acto último de truismo él le pide él le dice la primera frase es y el alguien en kill Marta vas a dejar que mate a Marta entonces ahí es donde Batman se queda un poco estupidizado porque obviamente tiene como 40 años y no es súper el trauma de la muerte de sus padres nunca un chato de terapia nunca nunca seguía adelante con la vida como si fuera la única persona del mundo que tiene que perdió a sus padres de una manera trágica o no le ha alcanzado unos millones de dólares ni todo lo que hizo con Batman para superar ese trauma en fin un detalle un detalle de color iba a decir pero es un detalle que no tiene colores negros directamente como es bueno la primera frase es esa vas a dejar que mate a Marta y luego luego si viene la frase salva a Marta save Marta y es donde empieza a caer en cuenta Batman de eso ¿por qué? porque se da cuenta de que un alien super poderoso que lo tiene a su merced él está por asesinar a un dios prácticamente le está pidiendo por otra persona no le está pidiendo por él no le está pidiendo por él lo está pidiendo por otra persona la cual no conoce absolutamente de ningún lado y lo que le genera el shock primero es el tema de que le está pidiendo por otra persona y luego a Sosia dice ¿por qué Marta? ¿por qué dijiste ese nombre? como si supieran básicamente quiénes son como si se conocieran sus identidades como si estuviera dándole algún mensaje extra y yo creo que también el save Marta representa mucho más que simplemente ir a salvar a Marta Kent sino también salvar el legado de la familia Wayne el legado que Batman intentó defender como que Bruce Wayne intentó defender como Batman que es el hecho de creer en las personas y seguir buscando su costado bueno digamos castigando al al crimen desde otra perspectiva lo que representaba Marta y en este caso también Thomas Wayne pero bueno son son analogías que son detalles que uno puede analizar solamente prestándole mucha mucha atención en el inconsciente digamos pensándolo demasiado y eso lo define a los dos como héroes eso lo define a los dos como héroes tanto Superman pidiendo un falso dios super poderoso pidiendo por una persona un ser humano al que no tenía Batman no conocía y Batman también dando un paso hacia atrás y diciendo pará te estaba por matar pero no no te voy a matar y después cuando la salva Marta inclusive le dice soy amigo de su hijo sí bueno no sos amigo pero ponele momento totalmente escleroso que decía hoy de Marta Kent cuando le dice sí me imaginé por la capa venís de una explosión te tuvieron amorrazada no sabes qué carajo está pasando afuera y vos haces un chiste totalmente fuera de lugar anacrónico atemporal y absurdo en fin luego se plantea la controversia el dilema del mal y la libertad absoluta que fue analizado bastante tiene que ver con Superman y acá se me vino a la cabeza el aforismo del varón Acton que decía que el poder tiende a corromper pero el poder absoluto te corrompe absolutamente entonces ese hablando de poder en términos de cualquier bien que te puede llevar a la corrupción del ser entonces venimos también teniendo en cuenta que Bruce había tenido esa visión visión o qué no sé totalmente no sé si estaban dispuestos a explorarla después o qué porque no tiene sentido la visión ¿por qué tuvo una visión Batman un ser humano común y ordinario? común y ordinario no pero digo común en cuanto a ¿por qué él si no tiene esos superpoderes para tener visiones ni nada? ¿por qué? ¿cómo? esa visión del futuro donde tenemos un Batman un Batman renegado y un Superman que es prácticamente el Superman de la serie Injustice donde lo vemos con todo el poder del mundo una vez que ha sido controlado por la ecuación antivida de Apocalypse entonces qué sé yo lo vemos viniendo de tener esa visión y dando un paso hacia atrás diciendo para 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 pero bueno con el dilema este puntualmente del mal de la abertura absoluta volviendo al caso de Superman si si se plantea como a ver sos un un tipo que quiere ser un ser humano pero a su vez como ser humano tenés todo si fueras un ser humano común no estaría bueno que tengas todos esos poderes porque si si vos crees en un ser humano si vos te consideras así estás expuesto a que todo eso te termine cambiando tu esencia y que de un día para otro como van a ver se plantea en la película decidas terminar con la vida humana y lo podés hacer prácticamente cinco minutos este es el dilema básicamente lo podemos llamar el dilema de Dios que Lex Luthor lo plantea varias veces eso está muy bueno desde esa perspectiva yo creo que es un más que tener un pensamiento concreto nos dispara mucho a pensar nos dispara mucho a pensar a a repensar nuestros conceptos de Dios nuestro concepto del bien y el mal el poder y por qué debe ser en cierta forma controlado y está bueno que lo haya presentado Zack Snyder por eso también la película me gustó porque viene de hacer Watchmen en términos de quién controla a los vigilantes quién quién vigila a los vigilantes who watched the Watchmen que bueno viene planteada obviamente la la novela gráfica de de Alan Moore la cual es maravillosa y acá plantea más o menos lo mismo porque quién te va a controlar actuamos por democracia somos un está bien la democracia no es efectiva no es lo mejor que 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 existe es lo mejor que tenemos en todo caso es lo que mejor nos funciona pero no es lo mejor entonces porque bueno y se planteaba también el un poco lo que se planteaba con los acuerdos de Sokovia en Civil War la Civil War de Marvel o si vamos a los cómics también la Civil War de los cómics que plantean un poco esto del control entre comillas control entre comillas porque eso implica un debate mucho más profundo de los superhables las personas que tienen superpoderes digamos las personas con habilidades especiales y por último también se plantea esto del conocimiento sin poder que yo les mencionaba de Alex Luthor y tenemos el choque de personalidades con Batman con Bruce no sé si decirle Bruce o Batman en este punto porque yo no sé quién es quién pero digo Alex Luthor se manifiesta como una persona con todo el conocimiento y sin nada de poder y eso es lo que lo lleva a hacer lo que es y a hacer lo que hace lo termina superando por completo se vuelve totalmente desquiciado a la hora de resolver la situación con Superman porque su problema es con Superman no es con Batman su problema es directamente Batman no representa una amenaza para la humanidad como si lo es Superman pero sí pero sí Lex considera que Batman es el único que puede hacerle frente el único que puede terminar con Superman eso es muy interesante también para verlo como perspectiva a Batman lo tiene como su figura mesiánica entre comillas que debe terminar con la potencial hegemonía la potencial tiranía de un falso dios eso es mágico y chocaba hoy les decía que chocaba un poco con la filosofía de Batman que se ve con el conocimiento también pero decide hacerse de ese poder el tipo se la pasa entrenando dispone de todos sus medios para para su trabajo detectivesco y decide actuar ¿sí? yo creo que esa es la gran diferencia digamos uno hizo algo y el otro se quedó lamentándose y tomó todas las malas decisiones que desencadenan el tercer acto de la película y bueno después vemos un poco también lo que es las diferencias de los héroes al actuar Batman cuando va a rescate de Martha Kent lo vemos totalmente diferente a cuando Superman va al choque con Lex Batman es un tipo que sabe exactamente cuáles son sus aptitudes sus capacidades de sus habilidades y no deja nada al azar él entra desde otro piso y actúa contra los criminales en una escena que está muy buena tenemos muy bueno una muy buena secuencia me hubiera gustado que no hubiera tantos cortes en los planos pero bueno se entiende que es una película que necesita por ahí mucha más coreografía y mucho más mucho más trabajo en las peleas y demás entra calculando prácticamente todo cada detalle y sin embargo Superman porque es consciente de sus de sus aptitudes y también ser consciente de eso nos hace ser conscientes a las personas de nuestras debilidades también ya vamos una bocha de tiempo pero bueno esto me encanta así que hoy capaz que hasta me me exceda de la hora de siempre de un poquito menos de hora que hago siempre que hice en los últimos dos los primeros dos podcast tengo buena expectativa con esto porque sé que va a haber muchos geeks que van a estar atentos a esto entonces aprovecha y mandarle saludos ahora les mencionaba cuando la diferencia es al actuar Superman por ejemplo cuando va contra la XL entra como si nada entra canchereando qué te pasa no te das cuenta que salió todo mal a ver qué onda no se da cuenta de que la nave estaba en actividad de que estaba pasando algo ahí y que tenía que intervenir para que no salga esa criatura que después lo termina básicamente matando entró canchereando onda viste Lex te salió todo mal sabes qué ahora te super confiado el chabón en sus poderes y habilidades y es lo que le pasó canchereando con Batman entró canchereando viste con que consideralo como un acto de cuidado cuando se le aparece y le destruye el batimóvil y después cuando tienen el enfrentamiento entre ellos dos el enfrentamiento si es fantástico me encanta como Batman los faja pero cuando también también me lo hacen ver como un tipo calentón cuando va contra Batman porque baja canchereando en el edificio viste y viste le dice che Bruce y Bruce lo ataca con hongas sónicas qué sé yo bueno termina con las ondas sónicas después lo ataca a tiros y ahí se enoja a ver no te hacen nada los tiros tanto te va a enojar loco aguantatela a ver qué te hace el chabón un poquito y seguir insistiendo en hablarle no sé elevate unos metros en el aire elevate un poquito vola un cachito y decir che aguantame que te estoy hablando está pasando esto pero no enseguida se caliente y dice bueno lo voy a fajar ya fue Superman viste le terminas dando la razón prácticamente a las personas que te estaban negando que te estaban diciendo que no tenías que hacer eso que no no podés tener tanto poder porque te podés calentar y un día tomás una decisión mala y mira lo que pasa viste entonces yo creo que Superman en ese punto entiendo que hubiera sido más difícil desencadenar el combate entre ellos dos pero bueno no sé podría haber volado desde atrás desarmado la armadura de Batman haber estudiado el entorno antes de actuar pero la canchereó la canchereó por completo ¿por qué? porque es Superman porque se confió en que todos sus superpoderes y ahí tenés casi casi lo caga matando Batman el hombre gana la pelea contra Dios porque dio la cancherea así de simple y ahora un poquito haciendo un breve repaso de la película en general hay un par de cositas que no me han quedado tan en claro o algunas cositas que quiero destacar un poquito qué sé yo bueno empezamos obviamente con esa batalla en Metrópolis de Superman contra General Zod hay una escena al principio que es la que desencadena la investigación sobre sobre la conspiración anti Superman contra Superman que es la escena del desierto donde él va y la rescata a Lois y bueno es incriminado que aparece todo el tema de la bala después y bla 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 que también son toda una serie de conveniencias está bueno porque a ver en la escena viste que te muestran a Lois soltándose del brazo del criminal como onda bueno esto ya lo hablamos así que si te llega a pasar alguna vez algo hace esto que yo actúo intervengo pero me ha sorbido porque digo ah mira Superman llegó al toque qué buena onda se cruzó medio mundo para salvar a la mina seguramente era lo único que estaba pasando en el mundo en ese momento y dijo ay dale voy a actuar la voy a salvar así de la nada después tenemos esa escena de la recuperación de la kriptonita se acuerdan que en Men of Steel el general Soda había empezado a transformar había mandado sus máquinas qué sé yo y Lex Luthor se da cuenta del tema de la kriptonita porque decidieron cortar al general Soda para hacerle autopsi y demás decidieron probar la kriptonita el mineral de la kriptonita para un escalpelo y poder sacarle muestras y demás ahora mi pregunta es ¿por qué? ¿de dónde vino esa idea? ¿cómo sabías que tenías que usar ese mineral? ¿probaste y funcionó? qué sé yo ponele después en la gala del X-Corp donde él hace su presentación como un poquito misándropo también ahí un poquito excedido en su locura me pone nervioso ese chabón pero creo que está bien porque es lo que tiene que lograr ese papel ese personaje si lo hicieron así tan joven justamente mi pregunta principal es ¿cómo pretendía Wonder Woman cómo sabía que tenía la explota la información sobre ella primero y cómo pretendía llevársela porque se lo termina sacando a Bruce pero y después se la devuelve bueno pero ¿cómo sabía? bueno después vamos a la escena de Batman esa del sueño que les decía hoy sí, está buenísima pero ¿por qué? ¿por qué? ¿fue un sueño nada más? o sea que en un sueño él pensó una posibilidad en el infinito de posibilidades de que Superman se vuelva así de loco después bueno el mensaje de Flash ella sí ella es la clave sí y él justo la asocia con con su sueño justo en ese momento todo demasiado conveniente después obviamente iban a estar un poquito más explicados supongo en esa escena eliminada de la Liga de la Justicia creo que era donde Cyborg y ellos dos hablaban sobre el punto en el cual tenía que ir a comunicarle avisarle que cuiden a Lois que se yo porque Superman se iba a volver loco lo cual ya te habla un poquito también de Superman se sigue hablando más de Superman bueno el tema de los metummanos ya se los mencioné ¿por qué decidió? ¿cómo supo de la existencia de otros metahumanos? ¿cómo los estuvo rastreando el ex? Momoa tenía el tridente un tridente que es similar al tridente que 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 usa en su película antes de tener el tridente de Poseidón ¿de Poseidón era? o el tridente ese no me acuerdo el copado pero tenía un tridente entonces Aquaman ¿funciona antes o funciona después de esto? detalle ahí para tener en cuenta bueno la creación de Cyborg me parece un chiste totalmente un chiste porque en ningún momento dice Cyborg Stone dice bueno estoy con mi hijo Victor acá que paso tal cosa simplemente pum y para mí tuvo demasiado exceso de 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 presentación y estuvo feo después bueno la escena de Superman en el congreso él le dice a Lewis no la vi no vi la bomba no la vi ¿cómo puede ser? explícame ¿cómo puede ser? ¿no analizás tu entorno? ¿no analizás tu entorno? ¿qué le enseñó el pelotudo de Oliver Queen Green Arrow a Flash cuando lo empieza a entrenar como superhéroe? analizá tu entorno analizá tu entorno siempre teniendo la visión térmica visión de rayos de X y todos los superpoderes OP mamadísimo del mundo y vos venías ay no mirá no lo vi no se me escapó se me escapó no me llamó la atención que no esté el ex sentado ahí que esté todo el mundo y que esté solamente su silla vacía viste no 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 un idiota un idiota bueno ya hablé un poco de las motivaciones de Keith ¿por qué se prestó a hacer un suicida? si es que sabía que se iba a suicidar aquí iba a ser una silla de ruedas bomba o qué pero por qué se prestó tanto a ese circo por Lex porque no no entiendo todavía cómo era la dinámica con Wayne menos lo voy a entender con Luto yo quisiera haber sabido un poquito más creo que también está explicado en Nación Eliminada de esta película ¿qué es todo lo que ve Lex cuando la nave creptoniana le muestra esos cien mil mundos? que supongo que tiene que ver con el final donde él le dice he's coming he's coming él está viniendo ya todo el mundo todo el universo se enteró de que el hombre de acero ha muerto ¿qué vio? ¿qué hizo? ¿está bueno al final eso? porque nos dejó el pie para lo que venía después pero no vienen por Superman no vienen por Superman si ya estaba muerto qué sé yo y ya sabían lo que pasaba en la tierra digamos porque Steppenwolf ya había estado acá con el tema de las cajas madres ya había habido conflicto y demás así que fue bastante desconectado de lo que fue Justice League en ese caso bueno el momento que Batman aparece en la cárcel al final ahí estaba la otra complicidad con la policía ¿por qué? si la policía no lo estaba buscando medio extraño todo eso volviendo un poco a Superman ¿por qué? ¿por qué esa vigilancia extrema de Lois Lane? ¿por qué esa obsesión? es enfermizo eso es enfermizo no le dejas ni a la mina que se raje un pedo chabón la estás controlando todo el tiempo para saber si está bien y no fuiste capaz de estar atento a tu madre que se la llevaron vamos estabas en la fortaleza de la soledad en el polo norte en el culo del mundo y te diste cuenta que la tiran a Lois de un edificio pero no te diste cuenta que se la llevaron a tu madre chabón enfermo obsesivo de mierda no te diste cuenta de la bomba en una silla de ruedas a 5 metros tuyo pero si la vigilás a Lois indignante hay una escena volviendo un poquito a la escena del Save Martha me choca un poquito que Batman haya reaccionado teniendo su merced a un dios que le dice esas cosas digamos que lo hace reflexionar pero nunca reflexionó con todo lo que Alfred le fue diciendo en esta película ya resignado Alfred obviamente pero también siguen siendo enseñanzas que me imagino que a lo largo de los años también se les ha ido dando y Alfred es un padre para Bruce Wayne y un mentor para Batman entonces reaccionás a un desconocido al que estás por matar pero no reaccionás a Alfred poquito conveniente también y si vamos al caso y enlazamos algunos de los caracteres del personaje de Bale con este de Affleck se acuerdan creo que es en la tercera que Lucius Fox le enlaza todos los dispositivos electrónicos y que se yo y después le dice bueno pero hago esto y ya está me voy renunció porque no estaba de acuerdo Alfred no Alfred siguió estando al lado eso también nos habla un poco de la moralidad de todos los personajes Doomsday Doomsday que esperaba Lex Luthor al crear a Doomsday que esperaba porque lo crea obviamente si para asesinar a Superman y después que esperaba chabón Superman ¿por qué no lo atacó por la espalda con la lanza? guay chabón guay no tuviste que ir de frente y que tensarte uno de sus huesos en el medio del pecho guay explícame no analizás no analizás vas de frente porque sos Superman y no está bueno no está bueno ¿por qué no? este me gustó muchísimo que no no tenía presente exactamente se me vino mucho a la cabeza la escena de los cómics cuando explota la bomba atómica en el espacio cómo cómo queda consumido Superman hasta que la luz del sol le empieza a pegar eso estuvo bueno me gustó no lo tenía presente y fue como ah cierto qué buena onda eso sí me gustó y hay un detalle en ese ataque final donde asesina a Doomsday Superman bueno como me lo tiene enlazado con el lazo de la verdad y Batman dispara una granada de Kriptonita cuando Batman está preparando las armas de Kriptonita que les está como que se dice los yankees usan la expresión Weapon Ice él hace tres granadas él usó dos con Superman y esa que le disparó a Doomsday fue la última si eso no es estrategia no sé creo que estamos en presencia de uno de los mejores personajes de la historia no estoy diciendo absolutamente un choto nuevo y de hecho es el mejor personaje de toda la historia creo que prácticamente indiscutible así que acabo de decir una pelotudeja hagan de cuenta que no dije nada pero me quedo con eso digo qué buen detalle tenía tres granadas las podemos contar cuando las coloca sobre una mesa creo que es y después usa solamente dos con Batman con Superman y la última con Doomsday lindo detalle cuando lo están velando a Superman viste que él dice tanto alboroto en la ciudad por un cajón vacío nadie se preguntó dónde estaba el cadáver de Superman y cómo hicieron para rescatar el cadáver de Clark Kent lo tuvieron que cambiar cambiar el cadáver sacarle el traje de Superman y nadie se preguntó qué le había pasado está bien la ciudad se vino abajo prácticamente de vuelta bueno esta vez fue ciudad gótica pero Gotham pero qué loco ¿no? un detalle ahí como clink no, boludez entonces el cuerpo de él quedó al final en Smallville detallecito ahí que no me quedó tan claro sobre todo en el momento y bueno el mormon viste que se da vuelta y se va terminan de hablar ahí con que bueno tenemos que armar tenemos que buscarlo a los demás qué sé yo porque se viene algo jodido no te voy a decir qué pero seguramente se viene algo jodido y pero hay que convencerlo sí, sí, sí nos van a unir igual van a tener que pelear chabón hubiera tenido la misma seguridad al hablar con Superman de última hubiera dicho che, mirá si nos organizamos peleamos todos juntos por el mismo lado no un poco también se puede entender porque su perspectiva ha cambiado después de este periplo con con Superman porque se enfrenta a un mundo nuevo que Alfred se lo dice al principio y está bueno ver esa pequeña evolución en el personaje pero bueno se da vuelta y se va después listo termina y se va se la va yéndose al costado de la escena el primer plano de Bruce Wayne y Diana Prince se va caminando chao así como bueno chao en un momento le había hecho estuve 100 años evitando meterme en las cuestiones de la humanidad pero sin embargo te quedaste ahí metida en la humanidad ¿por qué? ¿por qué no volviste a Temisira? ¿por qué me hacés esperar a tu película en la que no me decís un choto? ¿por qué? ¿qué me vas a decir? ¿por qué quedaste de olvida? ¿por qué se murió Steve Trevor? ¿te quedaste ahí escondida entre los humanos en vez de volver a Temisira que para aprender de nuestra cultura bueno genial pero decímelo porque no me lo decís en tu película y tengo que esperar a 1984 para que me lo puedas hacer que sí ya Justice League la cagó por completo un montón de cosas ¿por qué tengo que esperar otra película más para entender eso? y por último una escena que me dio también un poquito de cagadera es la escena donde Martha Kent va a la pieza donde estaba tirada Lois Lane y le da un anillo y le dice bueno no te lo quería dar y qué sé yo innecesario por completo totalmente innecesario absolutamente absurdo fuera de lugar algo fuera de tiempo más que de lugar la verdad que no me no me no me dijo absolutamente nada de eso así que bueno es una buena película me ha gustado muchísimo las escenas de la pelea entre Batman y Superman sobre todo son creo que las dos las dos mejores escenas son 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 el enfrentamiento entre ellos dos y bueno después el primer enfrentamiento enfrentamiento no sino simplemente la escena donde quedan cara a cara y después Superman se va y le dice decime una cosa vos sangrás porque vas a sangrar son creo que los dos momentos copados de toda la película sí un detallecito que me gustó mucho es el tema de la mujer maravilla de Wonder Woman cuando ella entra en acción a defenderlo a Superman a Superman dale a Batman es fantástico es fantástico y me sorprendió que me lo muestren tan poco preparado a este Batman que lo único que había hecho había sido poner sus manitos adelante no sé el Batimovil que acaso no tenía no sé una chapa para que se levante o que el asiento se tire para abajo o que él pudiera haber sacado una de sus de sus de sus batiganchos y haber salido de ahí de ser que justo convenientemente para la trama apareció Wonder Woman y lo defendió con sus brazaletes mágicos bueno en fin es una muy buena película en cuanto a lo que es el cine de superhéroes no es la gran película no entra en mi top 5 para nada creo que con suerte la puedo colocar en el puesto 10 de un top 10 con suerte no sé si lo voy a hacer en algún momento pero bueno me gustó apoyo mucho lo que es el trabajo de Zack Snyder creo que Justice League de la mano de él lo hubiera sido un poquito mejor no hubiera sido el terrible pijazo en la cabeza que fue pero bueno para el momento en que salió salió bastante fuera de lugar porque estábamos en el cine de Marvel básicamente Marvel marcó los tiempos y fue marcando la tesitura de lo que se esperaba en el cine de superhéroes intentaron hacer algo distinto no funcionó como tal pero creo que hay que valorar la película fuera de ese contexto para comprender cuál fue el intento que hicieron y por eso me quedo mucho con estos debates filosóficos existenciales y principalmente encabezados en este caso por dos de los personajes más icónicos yo creo que la trilogía de superhéroes famosos del mundo la mayoría de nosotros nosotras y nosotras que hemos conocido o que hemos infantes la trilogía son Superman Batman y Loma Bragaña Loma Bragaña como el estandarte de Marvel y los otros dos como estandarte de DC así que bueno me quiero quedar con que fue una buena película me gustó mucho me despertó muchas cosas por eso después de cuatro años me estoy empezando de esta manera de esta película sobre esta película sintiendo la necesidad de hacerlo cuando uno lo dice todavía con mis películas preferidas que son las de Marvel básicamente así que bueno quiero dejar solamente ese esta idea de que está bueno a mí me gusta la cuestión filosófica en el medio de las películas de superhéroes que tengan un pequeño mensaje y que podamos disparar este pequeño debate que seguramente en ese momento tuvimos con algunos de nuestras personas más cercanas que puedan llegar a ser también seguidores de este tipo de cine que es un cine de entretenimiento no es un cine artístico pero está bueno sobre todo digo cuando seguimos este tipo de cultura pop bueno gente me he pasado de la obra tal como había previsto hace 30 minutos cuando ya estaba metido en el tema y sabía que me iba a poder parar debo continuar con los trabajos pendientes estoy bastante full en este entrenamiento con mucho trabajo actual básicamente trabajo simplemente expositivo trabajo de mostrar lo que lo que hago lo que quiero hacer y lo que espero hacer cuáles son mis ocupaciones y demás así que lo voy a dejar acá les invito a que bueno sigamos conectados con esto y quienes me conocen quienes no me conocen también denme sus opiniones y demás me conocen ya la vía de comunicación y si no están ahí compartidas en el perfil del cual están escuchando les mando un fuerte codazo actual y estaremos en contacto vamos a ver con qué seguimos si quieren sugerirme algún tema me gustaría hablar de diferentes cosas en una casilla en una sola por eso les sabré en mi vida de la pandemia segundo les sabré de series de mi infancia de mi adolescencia más que infancia y las series adolescentes hoy y ahora les hablo de esta cuestión filosófica desde una perspectiva de un boludo de 34 años que está bajando los huevos en su cama en este momento y contándoles esas locas locas aventuras por el multiverso bueno voy a terminar esto nos vemos adiós